Respecto del homicidio del soldado cometido ayer, es un tema que respecto del cese bilateral tiene que pasar al mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que deben realizar y esperamos que se haga muy rápidamente, que debe realizar la verificación, genera una discusión dentro del mecanismo, unas recomendaciones y luego llega a las conversaciones directas de alto comisionado con el Estado Mayor Central y las definiciones, las decisiones que haya que adoptar. Que exista una unidad de mando, lo que yo he afirmado es que por los hechos como se han venido presentando, particularmente de estructuras que operan en el occidente del país, parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central. Y esto porque mientras hay unas expresiones de acuerdo con las conversaciones que el alto comisionado sostiene con facilitadores o con miembros del Estado Mayor Central, en los que se asume el compromiso del respeto al cese del fuego, sin embargo, estructuras como la de Goberto Ramos o la Jaime Martínez, para citar solo dos de estas que operan en el occidente, que hacen parte del Estado Mayor Central, actúan en contravía. Y eso tendrá que ser que el Estado Mayor Central defina con toda claridad o que ponga, que haga que las instrucciones impartidas a todas las estructuras que integran ese Estado Mayor Central se hagan efectivas, que sean acatadas. Y la tercera, respecto de la segunda, Marquetalia. Hay una decisión que corresponde al presidente de la República como es una potestad constitucional, como responsable del orden público, como responsable también de los procesos que se pueden generar en cuanto a la determinación de con qué organizaciones puede hacerse negociaciones políticas. Ha dicho el presidente de manera muy repetida, organizaciones que han tenido un origen político serán objeto de negociaciones políticas. Las otras organizaciones serán objeto de conversaciones socio-jurídicas y con ello establece claramente la diferenciación. Con la segunda, Marquetalia, hay un tema de discusión y es que participaron en un proceso anterior de paz y de acuerdo con una disposición, como quedó en la Ley 2272, deben considerarse de acuerdo con esa disposición de la Ley 2272 organizaciones que cometen delitos de alto impacto. Lo que tendremos que revisar en la instancia de alto nivel conformada por, creada por la Ley 2272, lo que tenemos que examinar es cuáles son efectivamente las organizaciones de alto impacto en la caracterización que nos corresponde como función asignada por la ley. Pero, además, la formulación de recomendaciones que podrían presentarse, por ejemplo, en una instancia que es el Consejo de Seguridad Nacional, recomendaciones al presidente de la República, quien, en todo caso, es el que define finalmente con qué organizaciones se adelantan negociaciones políticas. Ministro, ¿ya hay protocolos con la segunda Marquetalia, con el tal de golpe y ya están, con el Estado Mayor Central, ya están? Con el Estado Mayor Central están, con la segunda Marquetalia, las autodefensas gaitanistas y las autodefensas de la Sierra Nevada están en discusión borradores de los que estamos esperando una respuesta de esas organizaciones porque el mecanismo que se ha adoptado es que, frente a borradores, observaciones que hacen las organizaciones, observaciones que hacemos desde el Ministerio de Defensa, particularmente el Comando General de Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que luego son tramitadas con las organizaciones para llegar al texto definitivo como ocurrió con el Estado Mayor Central. Ministro, usted es un hombre que tiene en la cabeza todo el tema de justicia y quiero preguntarle por el tema de los protocolos y el tema del cese. ¿Usted considera que sí, está hablando en términos de justicia, no solamente decide si funciona, si está haciendo lo que debe hacer o es necesario, por ejemplo, no hay un término para saber en dos días, en un mes, en cuándo si se está violando o no se está violando? Respecto del mecanismo de verificación, lo que estamos tratando nuestra pretensión es que pueda actuar con la mayor agilidad posible. No hay previsto efectivamente un término. Hay dificultades que se presentan en ocasiones para realizar la verificación que es un procedimiento que tiene que llevar a cabo ese mecanismo. Lo que puedo decir es que estamos en el propósito de que tenga la mayor agilidad y que incidentes así catalogados en los protocolos y en la misma conformación del mecanismo, incidentes que se presenten en el transcurso del cese al fuego sean rápidamente verificados y podamos tener una posición muy pronto. Ministro, pero es que hay unas reglas muy claras del cese que ustedes mismos establecieron. Se sabe perfectamente qué viola y qué no viola el cese. Hay en la nueva brigada muy claro un comunicado que se trata de un estiramiento. Entonces, es una violación del cese. Pero, de acuerdo con los convenios, que significa en el establecimiento del decreto y la formalización de un protocolo, aunque una de las partes pudiera tener la convicción de que un hecho constituye un incidente violatorio del cese, no podría tener una respuesta unilateral porque está planteado además en los propios protocolos. Entonces, todo incidente tiene que ser tramitado en el mecanismo. ¿Y cómo funciona ese mecanismo? ¿No cree que tiene fallas? Que es, digamos, en ese caso hay un soldado muerto, la familia está destrozada. O sea, eso es algo que realmente debería ser más rápido y sinceramente los colombianos no deben tener claro, no tenemos claro cómo funciona ese mecanismo de licitación y quién es el foro. Y ese es un tema que se ha planteado varias veces. Bueno, no en cuanto a nombres, pero quiénes integran, cómo está conformado el mecanismo de verificación con el Estado Mayor Central. Son cinco representantes del Gobierno, dos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un representante de las Fuerzas Militares, un representante de la Policía Nacional y un representante del Ministerio de Defensa. Y son cinco integrantes del Estado Mayor Central. También con la misión de verificación de Naciones Unidas y la misión de apoyo a la paz de la OEA. Con el acompañamiento de la Iglesia Católica y de organizaciones que tengan una presencia territorial, acompañamiento, que tengan una presencia territorial y que hayan sido certificadas, digámoslo así, por la Oficina del Alto Comisionado. Sobre lo primero, yo no hago valoraciones sobre supuestos de si hay o no un interés o no de paz. De lo segundo, la suspensión o el levantamiento de órdenes de captura es un mecanismo establecido a cargo del Presidente de la República con el Alto Comisionado para la Paz, en lo que el Ministerio de Defensa no tiene participación. Si después de cumplir la etapa de perificación, se llega a la conclusión de que un novio al hospital se hace bilateral, ¿cuál es el paso a seguir o cuál es la decisión? Se toma la decisión por las partes. ¿Cuál es el paso a seguir? De acuerdo con la gravedad del incidente, que puede llegar hasta la terminación del CESI. Pero precisamente por esto, y es algo que siempre nos queda como difícil en la comprensión, pero si estamos en el propósito real de llegar a un acuerdo de paz, incidentes que en ocasiones podrían considerarse de mucha gravedad, no siempre tendrían que conducir a la terminación del CESI. Pero hasta ese punto, cuando ya la violación al CESI sea de tal naturaleza que no pueda admitirse la continuidad, yo creo que ahí el Gobierno Nacional tiene que tomar la determinación. ¿Cómo se toma una decisión para iniciar inclusive una negociación o una decisión para declarar la ruptura?